Muy buenos días, estamos en nuestro polideportivo del Súteri, en Camino Villa Poce, disfrutando del primer día de esta temporada tan hermosa, con un día muy lindo que Dios nos ha regalado, disfrutando con la familia, con los niños, y tratando de que este verano que hoy comienza, sea para todos, de muchas felicidades, donde nos reunamos para disfrutar de este hermoso lugar que tenemos, y que podamos con la familia pasar los días más bonitos del verano. Así que, muchísimas gracias por estar, a todos los afiliados que han compartido con nosotros el día, y a toda la gente que se vaya aproximando, le queremos recordar que todos los sábados y domingos, de aquí hasta fines de febrero, estaremos en este lugar, disfrutando día a día de este verano tan lindo que Dios nos ha prodigado. Así que, muchísimas gracias, y los esperamos a todos.